Bienvenidos a AFITUR 2021. Si todavía no han tenido oportunidad de curiosear en la serie de reportajes que hemos venido ofreciendo durante todos estos días, lo que hemos pretendido ni más ni menos es dar a conocer esta tierra. Es más que un nombre. Andalucía es la fábrica de las emociones como la Junta ha querido promocionar durante todos estos días en la Feria Internacional del Turismo. Experiencias, emociones y sobre todo alguna que otra sorpresa es lo que nos espera en este programa especial que elaboramos desde 8TV. ¡Gracias! ¡Gracias! Este año AFITUR la verdad está siendo un tanto diferente, diferente en muchos aspectos por razones obvias. La pandemia ha marcado en gran medida pero nos encontramos ante la primera feria internacional que ha abierto sus puertas de esta manera y lo hace de la mejor forma posible. Es decir, manteniendo todo lo que ya se conocía con ciertas medidas, menor afluencia de público, pero en síntesis todo el contenido y todo lo esencial para entender lo que es un evento de estas características. Aquí, lógicamente, está representada la provincia de Cádiz. La presidenta de la Diputación Provincial, Irene García, como no podía ser de otra forma, también está presente en esta jornada de hoy. Presidenta, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, la de este año es una feria un tanto atípica pero sí que notamos que la esencia sí está, sí se conserva, ¿no? Bueno, yo creo que este tiene que ser el FITUR de la esperanza. Es verdad que es distinto, ¿no? Quienes hemos vivido otras ediciones, pues da la sensación a veces un poquito incluso de soledad, ¿no? Estamos acostumbrados porque de alguna manera este sector es un sector dinámico, alegre, de gente. Nos gusta incluso, si me apuras, el bullicio, ¿no? Pero más allá de eso creo que es un FITUR para la esperanza porque supone además la antesala de lo que estamos convencidos de que va a ser la recuperación del mismo, ¿no? Primero porque es cierto que se frenó en seco con la pandemia, uno de los sectores que más se paralizó de golpe, pero donde estamos convencidos de que el ritmo de las vacunaciones, de la posibilidad de incrementar por tanto la movilidad, va a hacer que esto crezca. Estar aquí para nosotros supone empezar a esa normalidad tan ansiada, tan deseada. Supone lanzar un mensaje también de optimismo para que la gente nos visite, de trasladarle además que hemos ido haciendo la tarea. Porque aunque hemos estado en pandemia, no hemos parado, nos hemos adaptado, nuestro propio plan de acción lo hemos adaptado a esta nueva realidad. Hemos intentado utilizar otros formatos. Hace un tiempo hablábamos de digitalización, de eliminar el papel como manera de atraer al turismo. Bueno, y esto ha sido de golpe, nos hemos tenido que adaptar sí o sí. Pero también creo que hemos dado un salto de calidad en cuanto a cómo ofertar nuestros productos y por eso creo que lo hacemos muy esperanzado. Presidenta, hay algo que yo creo que sí que hemos ganado dentro de lo malo y de la mala experiencia que supone la pandemia, sin cifra porque todavía yo al menos no las tengo, pero las perspectivas son muy buenas. Porque hay ganas de volver a la normalidad, porque hay ganas de salir, porque hay ganas de disfrutar. Este año puede ser absolutamente histórico desde un punto de vista de ocupación hotelera y de movimiento turístico. Bueno, yo le sumaría todo eso que comparto perfectamente a lo que ocurrió el año pasado. Estábamos en un verano que sí que fue atípico de todas las formas, en el que además prácticamente durante el año pasado por esta fecha, dábamos prácticamente por perdido el verano, donde no creíamos que iban a poder abrir hoteles, no creíamos que iban a poder venir visitantes. Y sin embargo también batimos el récord. Fuimos de las provincias de España que fueron más visitadas, más deseadas y por tanto más valoradas por parte de las personas que nos visitaron. Nuestra escasa dependencia a un turismo extranjero nos permitió que ese turismo fiel, que es el turismo nacional, incluso el turismo andaluz, pues nos dieran unos buenos datos el año pasado y creo que honestamente eran bastante razonables con respecto a lo que vivimos. Eso por tanto es la antesala también de lo que puede ocurrir este año, donde estamos en una situación distinta, donde también ya conocemos cómo tenemos que adaptarnos. Todas las infraestructuras hoteleras, todos los servicios turísticos han sido capaces de adaptarse a estos nuevos protocolos de sanidad y por tanto, como digo, somos muy optimistas a que de verdad ahora pueda llegar a una recuperación que se prolongue. No nos gustaría hablar solo de verano, sino que nos gustaría hablar de verano, de un buen otoño, de un buen invierno también para el turismo de interior y el turismo rural, para que por tanto continúe una senda de crecimiento. El turismo en la provincia de Cádiz representa una parte fundamental en el principal problema que tenemos, que es el desempleo. De cada 10 empleos que se crean, 6 proceden de manera directa o indirecta del sector turístico. Representa prácticamente el 36% del PIB. Por tanto, no estamos hablando de ninguna tontería. Hablamos de un pilar fundamental, si queremos crecer, si queremos de verdad movilizar a la provincia para que genere expectativas para nuestra gente y por eso estamos volcados. La Diputación Provincial evidentemente siempre ha estado al lado del FITUR. En la jornada de hoy van a ser muchos los ayuntamientos que van a dar a conocer su apuesta por el turismo. Este año especialmente, ¿en qué se ha querido poner el acento? Bueno, nosotros hemos trabajado con ellos y tenemos, como siempre sabéis, dos partes fundamentales. Primero, los ayuntamientos van a estar presentes. Y si me apuro, yo creo que le han puesto este año ingenio a lo que han presentado. Le han puesto un plus de calidad para llamar la atención. Porque a diferencia de lo que hemos visto siempre, de que vienen aquí y acuden con sus spots y sus programaciones desde el punto de visual, van a ser los propios alcaldes en sus propios municipios. Por tanto, han buscado rincones llamativos, espacios singulares, zonas mágicas de la provincia de Cádiz. Por tanto, lo que vamos a ofrecer este año yo creo que es mucho más atractivo de lo que hemos ofrecido otros años. Y en segundo lugar, la parte fundamental es concentrarnos en dos elementos que a nosotros nos parece fundamental. El primero es volver a trasladar un mensaje de que la provincia de Cádiz tiene un turismo seguro, de calidad y de excelencia. Que nuestras playas ofrecen la posibilidad de poder llamar la atención a ese turismo necesario de tranquilidad que hoy tiene la gente. Y luego, por otro lado, ligado a acontecimientos importantes. Celebramos el 30 aniversario de Novo Santipetri. Probablemente el paradigma de un turismo ordenado, un turismo respetuoso, un turismo sostenible. Y que ha ido creciendo de manera racional y adecuada a lo largo del tiempo. Y que sigue siendo un buen ejemplo después de 30 años. En segundo lugar, el 20 aniversario de la Vía Verde. Que también es una referencia europea de un turismo sostenible en un espacio de interior. Que nos visitan cada año más de 300.000 personas. Y luego ligarlo con el 200 aniversario de Barbadillo. Lo que supone nuestra gastronomía, nuestros caldos, la singularidad. Lo que complementa también una oferta de viajes. Mire, todo eso suma a que seguimos siendo una provincia que concentra acontecimientos deportivos de primer nivel. Hemos celebrado las carreras de motos. Es verdad que sin público, pero con lo que supone de promoción turística a nivel internacional. Pasará algo similar con muchos otros, pero tenemos seis EPE. Vamos a tener además el campeonato del mundo de Kaisur. Es decir, seguimos siendo una referencia de acontecimientos de primer nivel en ese sentido. Todo eso se ofrece además con un clima magnífico, con muchísimas horas de sol, con kilómetros de playa para poder disfrutarlas. Y sobre todo con lo más importante que tiene la provincia de Cádiz, que son su gente. Sin duda alguna. Presidenta, agradecerle que haya estado este rato con nosotros y que siga estando presente en la provincia de una forma u otra, a pesar de toda una pandemia en una feria como esta. Gracias. A vosotros y gracias por estar aquí. Pues nosotros seguiremos pululando por aquí, por la Feria Internacional del Turismo. Nuestra misión, dar a conocer lo mucho y bueno que aquí se ofrece. Gracias. 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 La Feria Internacional del Turismo en esta edición 2021 va a ser todo un revulsivo y seguramente el ejemplo a seguir a la hora de preparar grandes eventos. Porque este, como venimos diciendo, es el primero de esta magnitud y de estas características que se celebra en plena época de la pandemia. Y esa situación no es baladí, porque estamos hablando de un evento que goza, lógicamente, de un interés mundial de primera magnitud. Aquí es donde se van a concitar el interés de la principal industria de nuestro país. No digamos de Andalucía y no digamos de la provincia de Cádiz. Ese papel lo lleva a cabo el diputado de Turismo, José María Román, y a la sazón también, alcalde de Chiclana. José María Román, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. La maquinaria está engrasada, lo está demostrando Fitur 2021, a pesar de, lógicamente, todas las medidas sanitarias y de seguridad. Pero había que estar, ¿verdad? Había que estar y había que hacer el esfuerzo y era obligado el que se montase Fitur y España como país, como nación, y en este caso Andalucía y Cádiz. Y éramos el mensaje que aquí estamos y que estamos perfectamente preparados y en condiciones y abiertos y con muchísimo espacio, nunca mejor dicho, para recoger y albergar a tantísimos que prefieren y quieren escoger Cádiz como un espacio para llevarse a sus mejores recuerdos y pasarlo bien. Las previsiones para este año podrían ser hasta históricas y de cifras de récord, puesto que al menos el sentimiento que hay por parte de muchas personas es salir, el poder disfrutar. Hay muchas ganas de disfrutar, hay muchas ganas de recuperar el tiempo perdido y hay muchas ganas de olvidar muchas cosas, evidentemente, ¿no? Y Cádiz es una provincia que con su variabilidad tan amplia que tiene, reúne todos los requisitos para ello, ¿no? Y hay también mucho dinero no gastado en muchos sitios, entonces se dan todos los elementos como para que haya un efecto rebote muy importante en el turismo y tengamos un verano que puede ser magnífico y también, lógicamente, lo que estamos trabajando ya es, desde el convencimiento de que el verano va a ser muy bueno, pensando ya en el otoño. Curiosamente, 30 años atrás, esto no se lo podía plantear Chiclana, ¿verdad? En absoluto, Chiclana era, hace 30 años y algunos más, pues eso que decíamos, un sitio de veraneantes, eso quería decir que venía alguien y pasaba un mes o dos meses en la playa y tal, de personas muy contadas y eso, y bueno, nos hemos reconvertido y hemos ido basculando hacia generar un destino turístico de primer nivel, de los más importantes de España y en donde hay una perfecta combinación de turismo hotelero y residencial y en donde, además, el espacio es más que suficiente como para que no podamos ser calificados como un turismo de masa, sino un turismo familiar, cómodo, agradable, con mucho ocio, pero muy respetuoso. ¿Le consta que ese modelo se haya copiado? Bueno, yo creo que podríamos decir... O sea, ya ha tenido en cuenta. El modelo ha generado un molde y lo que sí creo es que cuando decimos, por ejemplo, Novos Antipetri, mejor resor de España, pues creemos que no ha sido superado y que a pesar de que el modelo ha sido tremendamente exitoso, ha habido algunas cosas que se han hecho, pero no al nivel de baja edificabilidad, de urbanización suave y blanda y de impacto en el territorio tan bajo como el que tiene el modelo de chilana. Es decir, es que a vuelo de pájaro, chilana son masas verdes y masas verdes, con viviendas y demás, pero con la esencia de la conservación de toda la masa forestal. Bueno, 30 años después, sobre todo, alcalde, ¿qué destacaría de lo que fue una decisión que en aquel momento quizá no fue tan comprendida a la hora de poner en marcha lo que a día de hoy conocemos o que ni siquiera se podía imaginar tal cual a día de hoy está planificado? ¿Qué cree que ha quedado, qué pozo y para qué ha servido estos 30 años de una zona como el Novos Antipetri, que es un referente no nacional, sino internacional? Vamos a ver, en primer lugar, cuando se toma decisiones de ese calado, pues habitualmente ocurre que no son siempre bien interpretadas y comprendidas. Y luego, por otro lado, 30 años de Novos, ¿qué ha quedado? ¿Y qué es este modelo? Pues si chilana ha cambiado, la calidad de vida ha cambiado para mejor, el empleo ha cambiado para mejor, de una economía vinculada a la construcción y mucha de su existencia en algún sentido, pues nosotros tenemos una economía bastante más asentada, con sus crisis como es evidente con estos momentos, pero en donde la capacidad de empleo, en especial, por ejemplo, del mundo femenino, cambió brutalmente y la capacidad de empleo, en todos los sentidos, de lo que generaba el turismo, en sentido amplio, pues se multiplicó enormemente, porque no es ya hoteles, es que hoteles lleva asociado ese turismo residencial, comercio, hostelería y esa amplísima gama que tenemos de ocio, caballo, náutica, ocheringuito, la cultura, las rutas, todo eso ha generado turismo y naturaleza, ornitología, gastronomía, todo eso ha generado un mundo que, si tú echas la vista atrás de hace 30 años, no te podía imaginar que chilana iba a tener la excelente gastronomía que tiene hoy, que chilana iba a tener, pues iba a ser un destino, que la gente están deseando de salir de Madrid, y de mucho destino para venirse para acá, o que íbamos a tener vuelos que iban a llegar a Jerez para traer cientos y cientos alemanes, semana tras semana, a jugar en los cinco campos de gol que tenemos en chilana, que tampoco estaba en el guión. Finalizamos, ¿qué está pasando en chilana? Yo no creo que chilana esté de moda, porque lleva demasiado tiempo de moda, para que no solamente la oferta hotelera sea lo que es a día de hoy, celebrando ahora esos 30 años del nuevo Santipetri, sino que crece la población a un ritmo exponencial, como no pasa en otros muchos lugares, y donde vemos una actividad, pues no sé, de grúas, de apertura de empresas, muy significativa, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, eso tiene que ver, yo creo que son dos cosas. Una, en el modelo turístico es la sostenibilidad, pero no como palabra que está a veces, sí, un poquito prostituida muchas veces, ¿no? Bueno, yo creo que es verdad que el modelo de chilana es un modelo muy sostenible. Sostenible quiere decir que lo que vale para hoy vale para mañana y ha valido para 30 años después. Ese es el marco real y cierto de la sostenibilidad, algo que tú haces y sirve para generaciones venideras igual o mejor. Y eso es lo que tenemos en chilana, un modelo turístico que ha funcionado y que sigue funcionando y que todos los indicadores dicen que va a seguir funcionando. Y luego, por otro lado, ese modelo lleva aparejado también algo que en el modelo de ciudad que tenemos, que es la calidad de vida. ¿Por qué se elige un sitio para vivir? ¿Y por qué no te vas de la ciudad que eliges y no has nacido en ella? ¿Por qué vives bien? ¿Por qué? Porque Pinares, Carriles Bici, Salinas y Esteros, Laguna, Senderos del Litoral, La Playa, Castillo, Santipetri, Santana, Vistas... Es que el centro es muy agradable y cómodo. Bueno, al final es un espacio en donde se puede vivir cómodamente, con mucha libertad y de posibilidades de disfrute y de ocio muy diversos. Y luego, en una conurbación que es La Bahía, que son 700.000 habitantes, y hay una ciudad muy residencial para vivir y descansar y demás, y moverte cómodamente con buenas comunicaciones en los 700.000 habitantes de La Bahía, incluido Jerez. Bueno, pues creo que son suficientes razones como para apostar, evidentemente, por esta principal industria como la del turismo. Alcalde José María Román y diputado de Turismo, gracias por atendernos. Gracias a vosotros y seguimos en guión, en guión y en línea de seguir creciendo y seguir disfrutando de la vida en Chiclano. Gracias. Nosotros seguimos nuestro periplo, nuestro recorrido por esta provincia, por este stand de Andalucía y por otros rincones de la Feria de Turismo. ¡Gracias! 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 Estamos en lo que podría ser la sala de máquinas de Fitur o de Andalucía, en esta fábrica de las emociones donde nos encontramos. Voy a quitar las gafas porque esto del empañamiento tiene su aquel y nos va a provocar que no nos entendamos y no veamos lo mucho bueno que tenemos aquí. Bien, nuestra invitada es ni más ni menos que parte de esa fábrica de las emociones, por decirlo así, que aquí en Fitur están explicando la iniciativa que están teniendo. Esto que tenéis aquí, bueno, clásicas tuberías pero que esconden algo, ¿no? Sí, bueno, esconden un caramelo de cada una de las provincias de Andalucía, que tendremos que elegir una tubería lo primero de cada color y a ver cuál nos toca. Vale, o sea que no sabemos de qué provincia se trata, esto es... Ya, no, puede salir de cualquiera, cualquier provincia. Es decir, abrimos y cae un caramelo. Y cae un caramelo, sí, el que queramos. Vale, ¿probamos? Probamos, sí. Probamos, venga, por ejemplo de esta. A ver. ¿Y si no probamos con otro? Sí, probamos. ¿Y si quieres con este? ¿Con este otro? Venga, con este. Es que estamos probando las tuberías, esto es recién inaugurado, hay que tener en cuenta... ¡Ay, ya se nos ha decapado o no! ¿Voy a parar otro por si acaso? Sí. Esto de luego es una fábrica a lo amar de dulce, ¿eh? Porque nos trae fenomenal. Si tienes que elegir un color, el que quieras. El verde, voy a elegir yo. El verde mismo. Pues el verde para ti. Sí. Y ahora puedes ir a descubrir al principio de todo qué provincia te ha tocado cuando quieras. En función del color. En función del color, sí. Ajá. Esta es una iniciativa en la que sobre todo se pretende interactuar con la gente de una manera muy sencilla y además divertida, ¿no? Sí, básicamente es un poco interactivo para que la gente también pruebe un poco el sabor de cada provincia y descubrir un poco lo que nos esconde Andalucía. Bueno, pues si te parece, nosotros nos vamos a acercarse y a ver qué nos ha correspondido, ¿de acuerdo? Genial. Y gracias. Nada. Bueno, pues ya que estamos, vámonos hasta allí, vamos a darnos un paseo y así conocemos exactamente qué hay en esta fábrica de las emociones. A mí me ha tocado el verde. Y la verdad es que, bueno, vamos a ver a qué provincia corresponde, vamos a saber qué es lo que hay. Por cierto, aquí en esta pantalla, mientras vamos de camino, vamos viendo algunas de las cosas que precisamente nos lo ofrece, aquí lo tenemos, de qué color es tu calamelo, búscalo entre las ocho provincias, hemos activado el pulsador y nos vamos a dejar llevar por los tesoros de nuestras provincias. Está chulo, ¿verdad? Bueno, pues creo que la cosa podría estar entre Almería y Cádiz porque es verde, pero vamos a echarle un vistazo. Aquí lo tenemos. Vamos a ver si es o no es. Acompañadme. En este está un photocall en el que aquí tenemos también la oportunidad de hacernos una foto. Lo que está claro es que Almería o Cádiz, en función ya del color y cómo lo queramos hacer, nos ha tocado. Pero este año la Junta de Andalucía ha apostado por una campaña de publicidad original, distinta y en positivo, tal y como hemos venido viendo también en el acto de inauguración con el vídeo oficial. Almería o Cádiz, ¿verdad? 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 ¡Gracias! 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 Y yo creo que sintetiza muy bien lo que es esta región. Efectivamente, yo creo que ese vídeo ha sido capaz de resumir con todo sentimiento, con todo lujo de emociones y sensaciones lo que es Andalucía, una tierra rica, patrimonio cultural, recursos naturales y sin duda estamos dando lo mejor de nosotros mismos en este Fitur que es diferente, pero que sin duda creo que es el punto de partida ya hacia la recuperación con esa inmunidad de grupo que todos pretendemos. Sí, porque además por ganas e ilusión no nos va a faltar este año a la mayoría. Sin duda, estamos aquí todos deseando poder ofrecer la mejor imagen de nuestras provincias de Andalucía y también poder generar sinergias con otros territorios porque no podemos olvidar el fin y el objeto que se celebra en Fitur y es el poder relacionarnos con otros países incluso y poder de esta manera ser mucho más atractivo para el sector hotelero, para los mayoristas, para las agencias de viajes que nos conozcan y que de aquí puedan salir muchos negocios. Había que estar aquí, independientemente de que se hayan hecho cosas a nivel telemático, pero la presencia es importante sobre todo para la relación cercana, para cerrar negocios, acuerdos y propuestas. Es importante, claro que sí, porque hoy en día no hay fronteras y tenemos todos que competir a la vez que mostrar la riqueza que tiene nuestro país y entre ellos está Andalucía. Sin duda Andalucía es una tierra rica, es una tierra que puede ofrecer muchísimo, además las cuatro estaciones del año, no de manera estacional y en eso estamos trabajando muchísimo de la mano entre todas las provincias y conjuntamente desde la Consejería de Turismo del Gobierno de la Junta de Andalucía, pues estamos haciendo posible el que Andalucía se venda de norte a sur, de este a oeste. ¿Esto es supuesto que, por ejemplo, de cara a la agenda que le ha podido traer en el 2020 o de cara al 2021 haya variado mucho? Porque claro, alguien puede pensar, bueno, como hay menos presencia y menos contactos y menos reuniones. Creo que no, ¿no? Bueno, la verdad es que hay muchos contactos, muchas reuniones previstas, en casi todos los pabellones tenemos espacios para celebrar esos encuentros entre empresas y sin duda entre consorcios, entre administraciones públicas. Y hace un momento he estado hablando con la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid y me decía cómo habían respondido los diferentes países del mundo, de Sudamérica incluso, y estaban volcados aquí buscando esos encuentros y esas complicidades con otros territorios para que, bueno, una vez que estamos saliendo de esta pandemia, todo vuelva a recobrar la normalidad y se pueda generar empleo a través del sector del turismo y pueda la economía también fortalecerse. Una última cuestión, aunque las cifras vendrán después, todo apunta a que este verano va a ser histórico porque hay muchas ganas de salir, ¿no? Eso espero, eso espero que sea así. Creo que hay muchos motivos para ser optimistas, para tener esperanza, pero no podemos olvidar que tenemos que seguir cumpliendo las medidas de seguridad, tenemos que seguir siendo conscientes de la pandemia en la que estamos inmersos y que con esas medidas de seguridad se pueda hacer una vida donde podamos disfrutar de nuestro entorno, podamos salir de vacaciones y podamos disfrutar al fin y al cabo de nuestra tierra. Ahora, Mestre, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. La delegada del Gobierno de la Junta de Enquad y Zanamestre, que nos servía también como botón de muestra de la apuesta que están teniendo las administraciones por esta Feria Internacional del Turismo 2021, a pesar de las restricciones y las medidas de seguridad que pueda haber de cada este protocolo sanitario. No obstante, la presencia de la Junta de Andalucía es evidente hoy también con el estreno de este pabellón de Andalucía. ¡Vamos! 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 La creatividad a la hora de mostrar las bondades y las virtudes de un territorio son ilimitadas. Las campañas que se hacen precisamente para promocionarlo. No olvidemos que esta es una feria comercial, sobre todo eso, muy creativas y cada vez van a más. Lo que pasa es que este año, lejos de los folletos y de todos los dosieres que se pueden entregar en Fitur, lo que prima es todo lo que sea interactivo y digital y lo que no sea necesario tocar demasiado, pero que vivamos las experiencias y sobre todo las emociones, porque para eso este año Andalucía se presenta de esa manera, la fábrica de las emociones. David es la persona encargada en esta especie de túnel de mostrar cómo la cultura del caballo, y sobre todo en Jerez, es una máxima que mucha gente conoce, pero que aquí va a ahondar un poquito más. David, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que aquí se puede ver? ¿Cuál es este paseo? No sé si interactivo. Este es un túnel sensorial de la Fundación Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, donde tenemos una pequeña presentación de la escuela y luego tenemos un juego interactivo. Y como has dicho antes, es solo sin tocar, porque hay un sensor que te lee la mano, entonces nos acercamos a la pantalla. Vamos allá, venga. Vamos a conocer cómo se puede interactuar aquí. Aquí tenemos el cursor y le damos para comenzar. En esta primera parte nosotros seleccionamos nuestro caballo, le personalizamos, podemos elegir el hielo del caballo, el color, nuestra máscara, la montura y ya aquí comenzaríamos la doma, que es el juego de esta primera parte. Entonces, con el movimiento, le podemos hacer que se levante, que trote, que dé una vuelta y también que repose. Ahí, aceptamos. Y luego, una vez terminada esta parte, pues pasaríamos a la siguiente, que es la carrera, que está ambientada en San Lucas de Barrameda. ¿Esta la podemos ver? Sí, hay que esperar a que cargue todo este tiempo. La verdad es que supone un paso de calidad muy importante en el que también la posibilidad de interactuar y, por decirlo de una buena forma, jugar, nos sirve para ir asimilando el concepto de lo que es la cultura del caballo. Sí, seguramente. Se ayuda un poco a entender lo que hace un caballo y cómo, digamos, antes de la carrera, cómo se prepara. Bueno, pues ahora se supone que ya hemos tomado el caballo, ¿no? Ya hemos tomado el caballo y ahora pasaríamos a la siguiente parte. Perfecto. Bueno, pues vamos a andar por esta especie de túnel para que nos hagamos una idea de lo que aquí se puede ver. Bueno, pues vamos allá. Bueno, pues vamos allá. A ver. A Lucas de Barrameda tenemos una tarima con los hierros del caballo. Entonces nos pondríamos encima. Y ahora estamos listos para la carrera en la playa. Y en cuanto empiece, pues le damos así y el caballo corre. Es un juego, digamos, virtual. Y bueno, así hasta llegar al final y aquí, en este caso, pues el mejor tiempo al final de la feria, pues va a ganar un premio, un premio ecuestre. Bueno, me dejas a mí que lo intente. Como hemos dejado el caballo parado, vamos a ver qué tal se me da. A ver, a ver, oye conmigo, a ver si me hace caso, pam, 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 a ver, ahí. Ahí tiene el hierro, muy bien. Bueno, más o menos, es la primera vez que me he montado yo aquí a caballo y vamos al trote cochinero, nada más, para poder llegar. Y estamos ya a punto de llegar a la meta, a ver si conseguimos. Bueno, hemos tardado un poquito, pero por lo menos se ha intentado. Lo cierto es que resulta, y me imagino que no solamente para los mayores, sino que para los más pequeños, un tipo de juego interactivo que les va a servir para entender todo un poco lo que aquí se ofrece. Sí, básicamente. Perdón, Amelio. No, no, lo que trato de decirte es que con todo lo que aquí se puede ver, quien ni siquiera haya estado en Sanlúcar o sepa cómo se toma un caballo o cuál es el proceso, aquí por lo menos puede tener una ligera idea de todo ello. Sí, exactamente. Aquí tiene una visión de cómo se llama el caballo, de una introducción a la real escuela y sobre todo a la carrera de Sanlúcar, que este juego es justamente en la playa de Sanlúcar de Barrameda. Gracias, David, por servirnos de guía en este pequeño paseo interactivo con el mundo del caballo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Pues el mundo del caballo, de esta forma, pues no sé, me parece que como muy simpática, diferente y sobre todo que va a ser muy entretenida para los que se van a acercar. Estamos en un mundo de videojuegos donde cada vez este tipo de tecnología se utiliza más y nos parece que es todo un acierto a la hora de captar la atención en este FITU 2021. ¡Gracias!